¿Por qué soy mejor que tú? Solamente eres diferente. Un diferente mejor. Oficialmente Disney está convirtiendo a Marvel en una telenovela made in Miami. Pero no cualquier telenovela, sino una telenovela feminista. Demostrarán que eso no es así. Sonríe más, sonríe más. Solo hay que mirar Chihulk, donde resulta ser más duro ser mujer y recibir piropos Cuando me piropean por la calle. Que haber tenido una infancia malograda, recibir rayos gamma en todo lo que se llama cara Ser perseguido por tu suegro con tanquetas del pentágono Caer en depresión por todo lo mencionado Como cuando me hostigan en la calle Como cuando me hostigan en la calle Como cuando me hostigan en la calle Y por el miedo a no tocar a tu amada porque algo muy malo podría pasar Y tener que convivir con un alter ego que intentaba adueñarse de él O sea que soy una experta en controlar la ira porque lo hago infinitamente más que tú Es que si han calcado el meme de Jamás entenderías mi dolor Tienes razón, lo siento Pero es que además, la chica se saca media lista de la paranoia ideológica Los piropos Cuando me piropean por la calle El mansplaining Cuando un hombre incompetente intenta explicarme mi trabajo El juicio constante de la sociedad que le impone ciertos estándares de comportamiento Dirán que soy temperamental o difícil Nos matan por ser mujeres Puede que incluso me maten literalmente Solo le faltó decir que la mirada de Dave David le estaba oprimiendo Como hizo una chica recientemente en un gimnasio de Estados Unidos Que acusó a un hombre invidente De estarle incomodando con su Ehmm Mirada Si, su mirada Y los muy capaces del gimnasio Terminaron sacando al pobre tipo y no con los mejores tratos En serio, los hombres, opresores todos por el simple hecho de ser hombres Crearon un sistema en el que para oprimir a la mujer Es la mujer la que tiene ventaja y cuyos sentimientos si importan Y es que parece que el hombre ni siente Ni machismo ni feminismo Igualdad Pues sé mujer durante un día Hola te presento a Nora Vincent Feminista que hizo un experimento donde vivió como hombre por más de un año Y terminó básicamente con depresión Si no la conoces pues bueno Apoyos al feminismo Entiendo que no la conozcas Seguramente Hall fue iracundo Por la masculinidad tóxica que describe Gillette Claro Alguien va a tratar el tema del contexto de las escenas El contexto del personaje El contexto de la situación Pero resulta que en guión Los elementos que tratan de ser un mensaje No necesitan la coherencia interna de una escena La cruz representando al cristianismo cuando derrotan a Godzilla No es un participante en la escena Pero la escena si es un vehículo para el mensaje Y si ya se sabe que Marvel y Victoria Alonso Están comprometidos con el discurso No es ingenuo venir con las dudas a estas alturas del partido No sé, digo Muy bien, he leído muchísimo este comentario Nadie derrotó a Wanda Wanda se derrotó a sí misma Así que no es cierto No tiene que ver con una agenda LGBT o feminista ¿Seguro? Durante toda la película se nos viene diciendo Que el libro de los de Byzantie Le proporcionara al mago o al hechicero Todo el poder que necesite para poder derrotar a su enemigo Por lo que sí El Doctor Strange pudo haber derrotado a Wanda La cuestión es que no es políticamente correcto Que un hombre termine con la vida de una mujer en pantalla Y además sea celebrado Porque ya lo expliqué Esta productora ejecutiva Victoria Alonso Ha mencionado reiteradamente Que va a cambiar la forma en la que se presentan los cómics Para el mundo Para poder tener más representación femenina ¿Se acuerdan que hace tiempo estuvo muy sonado Que le iban a cambiar el nombre a los X-Men? Porque no incluía a las mujeres ¿Saben de quién era la brillante idea? De esta señora Inclusive en The Voice hacen una parodia de la escena forzada Que pasó en Endgame Donde las mujeres se reunían Para poder pasar el guantelete hacia la furgoneta Y The Voice parodia como Disney utiliza la figura femenina Para poder tener un poquito más de atención Y auto llamarse inclusivos Cuando realmente es una farsa Ahora, el argumento de Es que se basa en los cómics No tiene sentido porque Ya hemos visto en muchísimas ocasiones Como Marvel se pasa por los huevos Toda la historia de los cómics Y sé que es difícil de creer Pero también hay una agenda de inclusión Por ejemplo En la nueva película de Black Panther El actor que interpretaba a Black Panther Falleció Y ahora En lugar de cambiarlo por otro actor Que esté vivo Para darle continuidad a la historia Preferieron simplemente decir Pues El Rey T'Challa falleció ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no simplemente cambiar de personaje? Porque no es políticamente correcto Que intercambies un personaje afroamericano Que ya falleció por otro actor afroamericano Ya ven esta cuestión de lo políticamente correcto Y cambiar los personajes cuando fallecen Es algo normal que hemos visto en muchas franquicias Pero pues obvio En este caso Lo políticamente correcto Apremia ¿Se acuerdan de cuando inició El escándalo de Johnny Depp Y su esposa Amber Heard Y de que supuestamente Él era un golpeador de mujeres? ¿Qué hizo a Disney? Lo políticamente correcto Despedirlo ¿Y se acuerdan que hace 10 años James Young había titulado cosas Que estaban un poquito fuera de tono? ¿Qué hizo a Disney? Lo políticamente correcto Despedirlo ¿Y se acuerdan lo que le hicieron a Scarlet? Sí Todos nos acordamos Y ahora te quieren hacer creer Que ellos ya cambiaron ¿Sabes por qué Vision no aparece En el Doctor Strange El multiverso de la locura? Ni siquiera es mencionado Siendo de que todavía está vivo De hecho en una escena Dice Wanda que ella tuvo que acabar Con el amor de su vida Pero En el final de WandaVision Aparece que está vivo Y recupera sus recuerdos Y de hecho Él dice esto Yo soy Vision Y si Wanda quisiera tener hijos ¿No debería buscar a Vision para tener hijos? De hecho En el otro universo Wanda tiene hijos Pero nunca se menciona al padre Ni siquiera aparece Y esto es debido A que Marvel ya tiene Una nueva agenda feminista En contra del patriarcado Y de hecho No se vería bien Que todos los problemas Que tenga Wanda Los pueda solucionar Pues obviamente Un hombre Incluso Quien derrota a Wanda Es América Chávez Pues obvio Se vería mal Que un hombre Derrote a una mujer Y tal vez digas No, no te creo No es cierto En la escena final Donde fallece Tony Stark Él invitaron esta escena Todos se arrodillan ante él Pero claro Está mal Que se arrodillan Ante el poder Del patriarcado Pues lo siento Vision Ya no volverás A ver a tu Wanda Te nerfearon Hoy te voy a explicar Por qué Uno de los peores ejemplos De inclusión forzada Vistos en Marvel Lo podemos encontrar En esta película Y no No me refiero A la escena de estos dos Porque es completamente Irrelevante Sino que el problema Se encuentra En este personaje Pues independientemente De que Macari Era un hombre blanco Y fuera reemplazado Por una mujer negra Eso ya ni nos sorprende Y no es de lo que voy a hablar Sino del hecho De que los eternos Fueron creados Supuestamente por celestiales Y por eso Tienen habilidades Extraordinarias Así que si llegan A estar al punto De ser superiores A los humanos ¿Por qué tienen fallos Tan básicos? A lo que me refiero Es que no tiene ningún sentido Que hayan sido capaces De darles capacidades Increíbles Pero no una tan básica Como el habla Y si No está mal Que hayan querido Tener a la primera Super heroína muda Pero haberlo hecho con ella No tiene ninguna justificación Pero no tiene ninguna justificación